Música Por eso el corazón, cada vez que no yo lo paro En mi llave abrazado, recorre pa' hablar Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mi familia entero veo llenando espada a un joven En Brasil, la hogar, me aclamaba de reje Upeare de esa vez, acribir con de historia Mambo, pereine, jangui, que en el hogar de reje Mambo, pereine, jangui, que en el hogar de reje Upeare de esa vez, acribir con de historia Mambo, pereine, jangui, que en el hogar de reje Y se va con la topa, y en el hogar de reje De rico se nota, ve, a hierro funda de pa Y de tamale, y se me salai, jambo, pereine, jangui, que en el hogar de reje Música 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 Música